Una vez estás preguntado, ¿Puedo invertir en la ropa que yo utilizo? ¿Puedo invertir en los equipos que vean la televisión o en los atletas? La respuesta es que sí, sabemos que estos negocios y estas industrias son muy muy fructíferas y sobre todo en empresas que llevan esta carrera como Nike y Adidas. El día de hoy vamos a ver estas dos empresas, así que comenzamos. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia y en este canal hablamos sobre oportunidades de inversión que es lo que vamos a ver hoy, noticias en el mercado de acciones y también sobre los super inversores. Si eres nuevo por acá, por favor recuerda pegarle ese botón de suscribirse, activar las notificaciones, jalar para que suene la campanita y sobre todo dejar tu comentario y tu like. Hoy vamos a ver esa guerra de Nike contra Adidas y cuál puede ser la mejor inversión para tu portafolio. Quiero comenzar una nueva serie de videos donde veamos empresas que tienen duopolios en sus mercados como Coca-Cola y Pepsi, también como Visa y Mastercard o también como Tesla y Nikola. No, no, mentira, pero tú me entendiste muy bien. Si esta serie de videos te gusta, por favor házmelo saber para seguir haciéndola y ver otro tipo de empresas. Comencemos por la empresa Nike. Nike al día de hoy es la empresa más grande de todo el mundo en lo que se refiere a calzado deportivo. La marca, el valor intangible que tiene es de unos 32 billones de dólares, sin duda bastante increíble. Son líderes en lo que es el calzado para correr y también el calzado para jugar baloncesto. Estas dos líneas de negocio generaron 9 billones de dólares en el 2019. Más adelante hablaremos sobre la línea Jordan que seguramente tú la conoces. También, aunque Nike ya es una empresa bastante madura, está tratando de optimizar su negocio de varias maneras. Empezando por las aplicaciones de los teléfonos móviles, donde tú puedes llevar tu track record de cuánto has entrenado, puedes llevar tus calorías, también puedes tener suscripciones dentro de la plataforma para que te den servicios de planes de entrenamiento y un largo, etc. También están tratando de reducir los costos en la creación de sus zapatillas y también están optimizando esas alianzas que tienen. ¿Y qué alianzas tienen? Bueno, están tratando de optimizar esos locales que venden sus zapatillas. Por ejemplo, Food Locker, que es una empresa que yo te he hablado en este canal. Están tratando de que no cualquier empresa pueda vender sus zapatillas y así evita la piratería y puede mantener unos costos bastante altos. Nike, a pesar de ser una marca ya bien conocida en todo el mundo, está aumentando sus ventas a ritmos de doble dígito en el mercado asiático. ¿Y esto a qué se debe? Que realmente las personas del mercado asiático están pasando de ser pobres a ser clase media. La economía está avanzando y así más personas pueden adquirir esta marca de zapatillas y sobre todo porque se están poniendo mucho más de moda en ese mercado. También, como ya te mencioné, la marca vale unos 32 billones de dólares. ¿Pero qué es esto? Hace que los clientes paguen por la marca y no por realmente el producto que van a obtener. Porque pueden obtener la misma calidad de producto en otras zapatillas, pero quieren la marca Nike. Esto hace que Nike tenga unos muy buenos márgenes de venta. Y ni hablar de las ventas competitivas que tiene la línea de negocio Jordan. Seguramente tú la has escuchado. Prácticamente es como una marca de luxury, o sea, una marca de lujo. Donde se ha convertido en colección para muchos artistas y para muchos jugadores de baloncesto. Obviamente porque Michael Jordan jugaba este deporte. Y prácticamente se está volviendo como una moda y están pagando precios absurdos. Te dejo una imagen por acá por este tipo de zapatillas. Solamente en el 2019 la línea de negocio Jordan generó unos 3.000 millones de dólares. Para que tengas una idea, esto puede ser un negocio solo y haría unos muy buenos profits. Otra gran ventaja competitiva es todos los atletas que tiene en su cartera actualmente. Tienen a Cristiano Ronaldo, sin duda tú conoces a este atleta. También tienen a Rafael Nadal, tienen a Lebron James, Serena Williams y un largo etc. También en su cartera tienen muchos equipos muy famosos como por ejemplo el FC Barcelona. Y también la Selección Nacional de Francia de fútbol. Que fue campeona en el 2018. Y esto sin duda impulsa las ventas de estos kits. Ya que se pone muy de moda comprarlo con la nueva estrella de campeón del mundo. Otra ventaja competitiva como si fuera poco. Es esa aplicación que te mencionaba. Que al día de hoy tiene más de 100 millones de usuarios activos. Está haciendo una competencia de tú a tú. Con la aplicación MyFitnessPal de Under Armour. Para ver quién se queda con la mayoría de esta parte de esta industria. Conozcamos ahora un poquito los números de Nike. Sus ventas están aumentando el ritmo del 7%. Mientras que su beneficio por acción está aumentando el ritmo del 9%. Ahora te explico un poco más sobre esto. El retorno al capital invertido de Nike es del 45%. No sé si recuerdas el análisis de la FAN. Donde prácticamente todas estas compañías. Tenían un ROIC. Un retorno al capital invertido alrededor de 10 a 12%. Que es la media del mercado. ¿Qué pasa con Nike? Que tienen ese pricing power. O sea que invierten para hacer una zapatilla que le cuesta un dólar por ejemplo. Y te la pueden vender a 25 dólares gracias a simplemente la marca. El flujo de caja libre de Nike está aumentando el ritmo del 12%. Y te está preguntando por qué el beneficio por acción aumenta más rápido que los ingresos. Y es porque Nike está actualmente recomprando sus acciones. Y entre menos acciones hay. Mientras tú más tengas las tuyas. Más parte de las ganancias van a ti. Y más beneficio por acción va a ti. Y a esto le sumamos el dividendo que pagan actualmente de 0.86%. Que llevan pagándolo más de 18 años. Sin duda ya son una dividend achiever. Creo que van a ser una dividend aristocrata. O sea la que tienen más de 25 años pagando y viviendo. Y seguramente si siguen con estas ganas de mantenerse en el mercado. Pueden llegar a ser una dividend king. Actualmente Nike cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo ticket NKE. Actualmente a un precio por acción de alrededor de 120 dólares. Contando con un PER de 75. Altísimo para este tipo de compañía. Que es bastante vieja y bastante predecible en su negocio. Pero desde mi punto de vista que ha pasado con este PER. Sus accionistas no están vendiendo esta acción. Entonces si sus accionistas no venden esta acción. No va a caer mucho de precio. Y por consiguiente como las ventas no están yendo muy bien. El PER se va a ver afectado muy hacia arriba. Y negativamente para los accionistas. Actualmente Nike cotiza 120. Pero durante el coronavirus cayó hasta 60 dólares por acción. O sea que ya se ha visto prácticamente una revalorización del 100%. Y para una empresa que tiene tan poco riesgo. Sin duda es bastante atractivo. La segunda empresa que vamos a ver obviamente. Es la compañía que le está haciendo esa competencia de tu a tu con Nike. Es la compañía Adidas. Una compañía que me gusta bastante. Y considero que tiene un buen pricing power. Sobre todo por la calidad que están demostrando año a año. Pero vayamos a los datos. La marca Adidas está muy bien aceptada mundialmente. Y está evaluada en unos 16 billones de dólares. En el 2020 obviamente se vieron muy afectados por esta pandemia. Tuvieron que cerrar muchas tiendas físicas. Y no les quedó otra que impulsar sus ventas online. Y mejorar esta cadena de suministro. En el 2019 estas ventas online venían creciendo a un ritmo del 30%. Seguramente en el 2020 vamos a ver unos ritmos también de doble dígito. Y sobre todo bastante altos. Una ventaja competitiva de Adidas. Es que están muy bien posicionados en el mercado asiático. Si te dije lo mismo de Nike. Pero recuerda Nike puede ser calzado. Adidas más que nada es ropa deportiva. Obviamente sabemos que Adidas también tiene sus calzas deportivas. Pero más adelante hablaremos sobre ellos. Para ir a lo del mercado asiático. Ellos ya representan un 50% de los ingresos de Adidas. Bastante increíble considerando que aquí en Latinoamérica vemos muchísimos Adidas. Imagínate cuántos Adidas podríamos ver en el mercado asiático. Otra gran ventaja competitiva al igual que Nike. Son esas alianzas y patrocinios que tiene con diferentes atletas. Por ejemplo con Lionel Messi. También con Paul Pogba. Y también con diferentes equipos muy famosos. Como la selección alemana de fútbol. Y también el Real Madrid. O sea unas marcas intangibles mundiales de verdadero valor. Desde el 2015 hasta la actualidad. Adidas ha cerrado más tiendas físicas. De lo que ha abierto nuevas tiendas físicas. ¿Qué hace esto? Esto no es una noticia negativa. Esto hace que Adidas reduzca muchos costos fijos. Optimiza sus ventas online. Y no pierde clientes. Porque esto lo vamos a ver ahora en los números. Y por qué no pierde clientes. Porque Adidas ya no le importa tener una tienda adentro a un mall. Ellos ya literalmente jalan por marca. Tú vas al mall para buscar Adidas. En cambio otras marcas quieren estar dentro del mall. Para que cuando tú vayas a buscar Adidas. Las veas a ellas. Prueba Adidas como ya jalan por marca. Realmente ha optimizado y ha reducido muchos costos fijos. También otra ventaja competitiva de Adidas. Es esta alianza que tiene con Kanye West. En la línea de Adidas DC. Sabemos que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. Sobre todo en Estados Unidos. Y tiene un pricing power absurdo. Donde las personas pagan miles de dólares literalmente para adquirir una zapatilla. Te dejo aquí una imagen. Y sobre todo te quiero contar también que muchas personas lo usan para colección. Asimismo como lo utilizan con las Jordan de Nike. Veamos un poco los números de Adidas. Adidas está creciendo sus ingresos a ritmo del 9%. Y también está creciendo su beneficio por acción a ritmo del 33%. Hay una incongruencia bastante grande. ¿Y por qué? Bueno porque Adidas a diferencia de Nike. Está recomprando sus acciones a un ritmo más agresivo. Y también solía pagar un dividendo para generarle más beneficio al accionista. Pero por la razón de las 2020. Han cancelado este dividendo inmediatamente. Y se han endeudado un poquito más. Para asegurar que no les va a pasar nada durante esta pandemia y este confinamiento. Si Adidas estaba un poquito más endeudada que Nike. Adidas actualmente cotiza en la bolsa de Alemania alrededor de 270 euros. Y si, tú puedes invertir en la bolsa Alemania. O al menos en los brokers que yo te he recomendado en este canal. En Interactive Broker y también en eToro. Si no sabes eToro hay un link en la descripción abajo. Donde entrando con este código vas a poder apoyar a este canal. También lo que te quería decir de Adidas es que tienen un PER actualmente de 97. Bastante altos en mi punto de vista. Y en el mismo caso que Nike los accionistas no están vendiendo. Pero hay algo que me llama la atención. Y es que Nike si está pagando y manteniendo sus dividendos. Mientras que Adidas los ha cancelado de cabeza. Y esto me llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque muchos accionistas no ven sus acciones gracias a los dividendos. Pero Adidas como los ha cortado. Tienen aún un PER más alto. Y esto es lo que me está llamando la atención. Ahorita te hablaré un poco más sobre eso. Durante las caídas del 2020. El precio por acción de Adidas llegó hasta 160 euros por acción. Y como actualmente cotiza a 270. Han visto una revalorización bastante importante de casi un 80%. Al final de esta batalla de acciones. La idea es hacer una comparación y un punto de vista de todo lo que hemos visto en este video. Hagámoslo de Nike y Adidas. Lo que yo pude identificar haciendo esta investigación y haciendo este video. Es que primero Nike y Adidas tienen un valor intangible bastante interesante. Y son marcas reconocidas a nivel mundial. Lo segundo es que tienen negocios bastante similares. Venden ropa deportiva. Están en la misma industria. Pero han encontrado nichos en diferentes mercados. Lo tercero es que tienen estas alianzas que le dan bastante dinero. Por ejemplo Nike que tiene con Cristiano Ronaldo. Y Adidas que tiene con Lionel Messi. El otro punto es que las dos líneas tienen una línea de lujo. Por ejemplo las Yeezy's y las Jordan. Que en los últimos tiempos se han vuelto muy famosos ambas líneas. Y le están generando unos buenos rendimientos. Y lo otro punto es que están aumentando sus ingresos a un ritmo bastante similar. Nike a 7.9% y Adidas a un 9%. Ambas son compañías que están muy bien establecidas. Y si te pones a escoger una de las dos. Quizá yo me iría por Nike. ¿Por qué? Porque Nike cotiza en la bolsa americana. Quizá pueda entender un poco más la información. Las regulaciones. Personalmente me gusta más la marca Adidas. Pero creo que Nike sería la primera que yo estudiara más a fondo. Por el simple hecho de que cotiza en la bolsa americana. Y las regulaciones y los informes que presenta. Son como yo siempre los logro ver. En cambio en Adidas quizá tenga menos experiencia en la bolsa de Alemania. Y me cuesta un poco más entender sus números. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Si te ha gustado esta guerra de acciones. Y quieres que la sigamos haciendo. Recuerda dejarlo en los comentarios. Siempre te agradezco que veas hasta el final. Recuerda dejar el hashtag dinosaurio. Para esas personas que ven hasta el principio del video. Y ven los comentarios. Se queden pensando por qué la gente está comentando dinosaurio. Sin duda es tan interesante. Nos vemos en el próximo video.